Bueno, muy bien, nos encontramos en esta linda tarde en el Club Náutico y de Tenis Alto, donde se ha hecho cita también otro encuentro de ajedrez. Pablo, contanos un poco, bueno, hoy han cambiado de escenario. Bueno, sí, muchas gracias por haber venido. Bueno, me saco un segundo el verro hijo, así... Bueno, sí, hemos cambiado de escenario, ya que bueno, justo coincida este evento con otro ahí en la Casa de la Cultura, y bueno, hemos cambiado acá, que es muy lindo el Club Náutico, la verdad que es un lugar hermoso para hacer cualquier evento, y bueno, pudimos obtenerlo para jugar este torneo. Bueno, la verdad, antes que nada, la verdad que estoy muy contento, porque hoy hicimos récord de inscriptos en el anterior torneo, justamente en la Casa de la Cultura, hubo 23 inscriptos y hoy hay 35. Así que la verdad que nada, estábamos muy contentos por el récord que acabamos de hacer hoy. Pablo, la verdad que va creciendo, pero va creciendo rápido, y mucha gente se inscribe y mucha gente se acerca. Y este lugar, como vos decías, este club que está muy lindo, y acá al aire libre, se hace como perfecta la situación, ¿verdad? Sí, sí, también es una buena alternativa por el tema del coronavirus, también es lindo, y bueno, hoy justo el día está hermoso para jugarlo al aire libre, siempre, así que nada, muy lindo. Y bueno, nada, hoy vamos a hacer un, este torneo a diferencia de los anteriores, va a ser un torneo de ajedrez por equipos, así que va a ser, nada, es mucho más interesante que un torneo individual, digamos, un torneo por equipos de ajedrez, nada, es de las cosas más lindas que hay dentro de este deporte, y bueno, nada, la verdad que muy contento con todo esto. Bueno, Pablo, la verdad que, como siempre decimos, te super felicitamos por todo el empeño que le pones a este deporte, y contanos cuál es la distancia que sigue. Sí, bueno, el evento que sigue sería el 23 de mayo, ya hemos arreglado hoy con la Casa de la Cultura, lo vamos a hacer de vuelta el 23 de mayo, seguramente también un torneo de ajedrez por equipo, si se puede. Así que bueno, quería aprovechar que cualquiera que quiera participar, bueno, el 23 de mayo, Casa de la Cultura, 15 horas, cualquiera que se quiera animar, está totalmente invitado, y cualquiera que quiera aprender ajedrez, también tenemos acá en Salto, hace poco volvió el taller de ajedrez de Martín Gracia, que lo da los sábados de 10 a 12 en la Biblioteca de la Sociedad Argentina, el que quiera aprender ajedrez, también está, digamos, esa posibilidad al alcance, de todos, para todos los niveles y para todas las edades. Bueno, la verdad, impresionante. Pablo, contanos, último, ¿esto tiene algún fin más allá de seguir compitiendo y de generar aquí a nuestra ciudad, de ir a otro lado, de hacer competiciones tal vez en otras ciudades? ¿Cómo se continúa a nivel competitivo? Bueno, sí, la realidad es que nos gustaría, si no estuviera la pandemia, ya habríamos hecho un torneo regional seguro, a esta medida del año. Así que, bueno, estamos viendo porque realmente el tema de la pandemia es muy delicado, pero nos gustaría realmente en un futuro poder hacer un torneo regional acá, porque, bueno, los torneos locales están teniendo un gran éxito y creo que creemos que estaría bueno poder seguir adelante con un torneo regional. Pero, bueno, no, por ahora la verdad que tenemos que, digamos, respetar las medidas, ¿no? Bueno, Pablo, muchísimas, pero muchísimas gracias. Acá tenemos cerca también al presidente que seguramente, digo, ha sido parte, ¿no?, de esta movida, ¿no?, y de, bueno, de poder permitir y dejar todo preparado para este evento. Sí, tendría que haber arrancado por ahí agradeciendo justamente al club, a Eduardo, tendría que haber, digamos, arrancado por esa parte que, bueno, que nos permitió hacer esto y, nada, la verdad que organizaron los muchachos todo muy bien, así que creo que hay que agradecer al club, a él y al resto del personal, la verdad que todo muy bien. Bueno, presidente, lo enganchamos acá justito, queremos que, bueno, nada, como siempre, la felicidad se hace cuando se generan este tipo de encuentros y de cosas que hace el club y sabemos que es una de las cosas que más te gusta hacer. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que sí, sí, muy agradecido que nos acompañen. Y la verdad que es mérito de Pablo, esta jornada única porque, bueno, conversando por ahí con gente de más años en el club, no habíamos tenido la oportunidad de hacer un torneo de ajedrez y la verdad que cuando me llegó la propuesta, bueno, automáticamente dije que sí, yo amo todo lo que sea deporte y, bueno, el club está para que las distintas disciplinas se puedan llevar a cabo, así que yo feliz, acompañándolo a Pablito, proponiéndole que esto se siga por un tiempo. Así que, bueno, es la idea del club, es la idea del club de la familia, que estemos así, ustedes lo pueden ver, gente por ahí disfrutando el día en el club, socios del club que han venido, la cantina en condiciones, hoy a la mañana un mini torneo de tenis, bueno, viste, a uno le da mucha felicidad. Exacto, bueno, mientras haya gente y como siempre decimos, es el club de la familia, así que mientras esté la familia, eso es buenísimo. Presidente, muchísimas, pero muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, para que la gente de la ciudad vea lo que estamos haciendo en el club y vea que hay juventud que tiene muchas ganas y que no son todas palias. Así que pensemos para adelante en positivo y muchas gracias a Pablo y a toda su gente, que chico joven, con semejante empuje, la verdad, me pone muy contento. Gracias.